A mí me encantaría que el fútbol de amputados tuviera el mismo interés para el gobierno y para la Federación de Fútbol como lo tiene el fútbol femenino, el fútbol fly, el fútbol once, el sub-17, el de sub-20. La FIFA lo ha tomado muy en serio. Si de hecho se recuerdan que en el 2023, uno, un futbolista amputado se llevó el premio Puskas como el mejor gol. Entonces eso demuestra que la FIFA está interesado en esto. Y yo también me entendió que esto comenzó como una terapia recreativa, pero ya se está volviendo profesional. A mí me encantaría ver torneos de fútbol amputado femenino, infantil, porque hay niños. Incluso se hablaba de los problemas negativos que sufren las personas que pierden un miembro importante de su cuerpo. Y esto les ayuda a decir, no importa, la vida continúa con o sin las dos piernas, ¿no? Sí, correcto. Bueno, por allí darles a conocer un poco de lo que a mí como presidente me junto con mi junta, o sea, de la mano con mi junta directiva, nos toca hacer a nivel nacional. Nosotros tenemos que salir a plazas de, digamos, de comercio a buscar personas amputadas y reclutarlos. ¿Así lo captan? Bueno, lo hacemos con señoritas, con niños, con el caso de los niños es bien complicado porque... ¿Y casos que también los buscan a ustedes? Sí, correcto. Vamos a decir que el joven, vaya. El joven busca el apoyo de la asociación para lo que usted me decía, una rehabilitación total, porque quiero decirles que este es un programa de rehabilitación total. Tienen el caso de Alexis Zelaya, ¿verdad? Psicológicamente rehabilitado. Que es el ejemplo, ¿verdad? Siempre tiene que haber una tarea para creer en usted mismo que puede hacer las cosas, ¿verdad? Nosotros, le digo, salimos a buscar, a reclutar jóvenes, ¿verdad? Niñas o niños, porque INDES también los exige. La búsqueda de talentos, en búsqueda de, por ejemplo, de niños de edad... Con minusvalía, ¿no? Sí, con esa clase de problemas.